En nuestro país En nuestro tiempo de estudiantes Hubo una tarde como todas Llegabas de tu casa La risa niña y el pelo suelto Y como todos los milagros No hubo manera de explicarlo Sobraron las palabras, bastaron las miradas Y así nació el amor Después tu corazón Ya entonces mío abrió su ventana Creció conmigo y juntos a los dos Por el camino subimos la verdad Un destino Porque es muy joven aún No es edad para no Dios Ya ves Aunque nadie creyó Fue un amor para siempre Para siempre La edad del corazón No está en los años misterios Sin edad Que descubrió el amor Porque es muy joven aún No es edad para no Dios Ya ves Ya ves Aunque nadie creyó No es edad para siempre No es edad para siempre Para siempre Para siempre Para siempre No es edad para siempre No es edad para siempre No es edad para siempre